Esto es Voces SJ y yo soy Alberto Cano. ¿Ha sido tu culpa? ¿O esto fue por culpa mía? Quizás son expresiones que has podido escuchar e incluso reconocerte diciendo algo parecido. En nuestros días no es nada fácil hablar de la culpa y, sin embargo, se hace más necesario e incluso, sobre todo, más imprescindible. Porque hay una culpa que nos mata. Es la culpa de pensar que no tenemos remedio, que no tenemos solución, que siempre lo hacemos todo mal. Es una culpa que nos paraliza, que nos bloquea, que nos centra en nosotros mismos y que nos hace incapaces de mirar. Pero junto a esta hay otra culpa, una culpa que nos sana. Es la culpa de saber que sí, que hay veces que cometemos errores, que hacemos daño a los otros, que no lo hacemos todo bien e incluso que somos capaces de dañarnos a nosotros mismos y a quien más queremos. Esta culpa que nos salva es la culpa de Pedro, la culpa de quien sabe mirarse en lo profundo y sentirse que muchas veces, aunque no lo merezcamos, necesitamos el perdón. Frente a una culpa que nos mata, la culpa de Judas que acaba en la muerte, en el sinsentido, en el bloqueo y en la desolación, el Señor nos ofrece vivir desde una culpa que nos sana, la de sentirnos pequeños, limitados, frágiles, pecadores y sin embargo, merecedores y abiertos al perdón del Señor. Porque Jesucristo no murió por tu culpa, Él fue a la cruz por tu salvación.